¿Quién? Necesito meterle la llave de aquí No Qué ni carajo No me traje nada Vamos para atrás y para que el anteno un momento pero que antes de que yo me paro no no hubo un grupo me marco me marco campamentico puede ser que estoy yendo para si posiblemente 220 no pensé que se había alertado el escape ahí adentro y aquí abajo me acabo de marcar aquí viene aquí viene con varios como que está abajo y hasta abajo hasta donde están los camiones entrando a pueblo ok me parece que trae ax nada más me dio un solo disparo en el pecho ok es 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 no traigo pastillas no no ese maldito también me está disparando por la espalda sí eso no es todo yo gritaré Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo siento que se me mata ahí. Esperando. Eran varios porque yo le disparé a otro, no es que me mató. A ver. Sí mataste a uno, ¿tú más ahí? Ajá. ¿Y tú? No creo. Le disparé todo el cargador, al menos que lo haya tirado. ¿Por qué cuando me mataron se escucharon humos que han empezado a aventar humos? Mientras lo que mira, mira. ¿Viste eso? Miren. 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 ¡Gracias! 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 Mira, hay justo ahí atrás... Donde mataste al otro player. Iba pasando algo a paso lento. Por ahí como por ciento cincuenta. Gracias. 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 ¡Uff! ¡Buena! Yo grabaría con la cámara, pero yo creo que la cámara se dañó de mi computadora. ¿Por qué? Que no quiero prender. Yo estimo que estos fueron los que te mataron. ¿Entonces por qué? Porque el escape de montaña está vivo. Y los únicos que pudieron haber pasado por abajo fueron ellos. Entonces yo estimo que fueron estos los que te mataron. Sí, yo también. El que te disparó por ahí por la ventana. Sí, posiblemente. No. 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 y este quién es pero como tu chaleco no lo trae loco 70 en serio yo no llevo casi nada el 855 no ponga mano me va a dañar la vaina este muchacho no ponga manual ay dios no hay 110 no llevo el subcasco a ver este si que trae buenas cosas va a tirar todo este rich a ver este si que trae buenas cosas literal 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 ¿Paso? ¿Viste eso ahí, no? ¿No tomas? Sí, sí Y yo no tengo soga No tengo soga ni jeringa de sobrepeso ¿Qué podemos dejar? Estas 70 Esto 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 Eh... ¿Las balas tal vez? ¿Qué tanto llevabas? ¿Mmm? ¿Cómo fué? ¿Qué tanto llevabas ahí? Uy ¿No? Este... Una cuanta cosa Voy a dejar esto aquí Y esto aquí Necesito verificar de que no te hayan looteado Me veo uno que tenía una M110 Mira ¿Y eso que ocurrió ahí? ¿Y eso que ocurrió ahí? ¿Esto está? Uh... No hay mal derecho Mira este fue el que te mató Este se llama... Este se llama... Lo... Marino loco Fue este, ¿no? Uh... Sí, sí, fue ese Ok... ¿Dónde está tu cuerpo? Ok... ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Tiene mochila? No... No... Ok... Y... ¿Qué mala tú tenías? El cargador No... Ok... Vale... ¿Qué balas tú tenías? D1 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 ¿De qué balas tú tenías? ¿Te crees que llegue? D1 Mmm... ¿Ninguno de esos manios tenía cuerda? No lo sé. Y llegar a la puerta verde con lo segundo que tengo ahora, tal vez llego. Empiezo a creer que sí, ¿eh? Empiezo a creer, empiezo a confiar. Vamos, compañero. Yo sé que tú puedes. Vamos. ¿Ninguno puede dar hambre en esta situación? Ambro. ¿Es aquí, no? Sí. Sí, Tomás, llegué. Muy bueno. Sí, Tomás. Creo que sí, no me dio tiempo de sacarle nada a la... No podía, no podía llevarme el arma, no podía llevarme... No podía llevarme ni su cargador, ni su mira, porque justo peso 68. Del eje 24 que dejé en el piso, nada. Nada, Tomás. Yo creo que también eso... Tocaron también los pesos de las cosas. Literal, creo que sí. Yo sí creo, ¿eh? Mierda. La corrida de la vida.